Vestidos para posar, retratos de sorolla e indumentaria contemporánea. El Museo de Bellas Artes de Valencia quiere acercar la exposición al espectador del siglo XXI a la sociedad del cambio del siglo XIX y XX. Desde una de sus producciones culturales más atractivas, el traje, indumentaria de la época que hoy nos causa especial fascinación y deja huella en nuestra historia. En esta exposición, las pinturas toman forma en una selección de 16 trajes de la colección de la modista Victoria Liceras, dispuestos en composiciones similares a las pintadas por Joaquín Sorolla. En el Museo de Bellas Artes de Valencia, en su Sala Sorolla, destacan algunas de las mejores obras. Retratos como los de María Clotilde Sorolla, Carlos Urcola con su hija Eulalia o Lucrecia Arana. Lo que pretendemos es ver qué obra, qué estaba viendo Sorolla cuando estaba haciendo esos retratos, qué vestidos llevaban, cómo era en la realidad lo que veía y cómo luego él lo ha podido plasmar en esa obra de arte. Por eso, aquí se han escogido ocho obras de la Sala Sorolla y entonces, con la colección de Victoria Liceras, lo que hace es ver en otra dimensión, en una dimensión real, lo que en el cuadro está plasmado en esa única dimensión. Entonces, hemos recurrido también al comisariado de Isabel Justo, que es una gran conocedora de Sorolla, para que la muestra sea verdaderamente del agrado de todos. En su visita, podemos encontrar diferentes vestidos de la época. Un traje de seda damascada, negra compuesto por falda acampanada y jubón ancho, cerrado en delantero y ceñido a la cintura. Cuello blanco de encaje de Guipur y gran pechera de Batista. Por otro lado, el traje regional valenciano, de seda damascada con lo rojo intenso, compuesto por falda, justillo y camisa de algodón. Delantal de seda y pañuelo de cuello de tul bordado con metal. Se acompaña del gorro frigio de lana roja. Y complementos, peinetas de material transparente y aderezo. La muestra continúa en el centro del Carmen, donde se exhiben temporalmente a partir del 25 de septiembre. La muestra continúa en el centro del Carmen, donde se exhiben temporalmente a partir del 25 de septiembre. La muestra continúa en el centro del Carmen, donde se exhiben temporalmente a partir del 25 de septiembre. La muestra continúa en el centro del Carmen, donde se exhiben temporalmente a partir del 25 de septiembre.